Ya, con la sopa para la abuela Rocket. ¡Síguelo, Rocket! ¡Rocket lo está alcanzando! ¡Vamos, Rocket! ¡Te estás acercando! ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo ahora el gran jet? ¡Está tocando sus ímbalos! ¡Oh, no! ¡Esos ruidosos címbalos se están despertando a todas las nivélulas del bosque! ¡Uy! ¡Vienen muy rápido! ¡Y Rocket no puede pasarlas para atrapar al gran jet!